Julián, ¿cuál es tu sueño que tenés en el fútbol? Después, a lo mejor puedo vivir cuando sea más grande y jugar con otros jugadores grandes. Chester, come on city. Y nos fuimos en una, empezamos a la una y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez. Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez. Y nos fuimos en una, empezamos a la una y con la nota rápido. Nos dieron las tres. Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez. Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez. Dime, beba, fecha y hora y te paso a buscar. Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan. Rido de botella de champán, de las copas al brindar, pero solo escucho como late. Mi corazón cuando ve ese cuerpo al caparate, el traje combina con la Mercedes Granate. No hay otro por más que ellos traten. Quédate que las noches sin ti duelen, tengo en la mente la pose y todos los gemidos. Que ya no quiero nada, que no sea contigo. Quédate que las noches sin ti duelen, tengo en la mente la pose y todos los que hicimos. Que ya no quiero nada, que no sea contigo. Dale guacha suelta, vente pa' Canarias, sin el equipaje, sin viaje de vuelta. Por la isla te va a dar una vuelta. Bebé, solo avisa, el sábado te teo, el domingo misa. Estoy a ver si me garantizas que te me pegas como quien graba con Visa y B. Salir a las amigas del party. Ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con las notas rápidos nos dieron las tres. Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez. Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez. Quédate que las noches sin ti duelen, tengo en la mente la pose y todos los que hicimos. Quédate que las noches sin ti duelen, tengo en la mente la pose y todos los que hicimos. ¿Qué haces? Que ya no quiero nada, que no sea contigo. Que vuelva con el Visa, yeah, yeah. L, P, S, A, U, N, O. Oh, 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 oh.